Tenemos otra llamada, vamos a ver, eres Enrique, ¿no? Soy adivina, todo lo veo. Un momentito, no me digas nada. Eres Enrique Búmburi. Bueno, yo lo que veo también... No digas nada, ¿eh? Calla que yo soy aquí la que lee las cartas. Eres Enrique Búmburi. Oye, tú eres ese que canta. Tú llevas siempre sombrero vaquero, pantalón de cuero y las uñas pintadas. Vaya, con unas pintas raras, ¿eh? Eso al final del día a mí me hace sentirme hasta un poco ridículo. Bueno, pues eso tú puedes cambiar tus pintas si quieres. Un huevo. Oye, que yo no he venido de aquí para que usted me esté aquí insultando, ¿eh? Que vamos a ver, que yo soy muy pacífica, pero si quiero saco un genio. Sobre todo cuando te tocan un poco los cataplines. Exactamente, cuando te tocan los cataplines, Enrique. Vamos a ver, si no quieres que hablemos de tus pintas, pues hablaremos de otra cosa. ¿Estás en algún proyecto así nuevo que quieras hablar? Bueno, ahora estoy con los guisos marineros. Ah, ¿quieres que hablemos de cocina? Bueno, pues de cocina hablaremos. Vamos allá. También me sale muy bueno el pescado en general. Tú sí a tu rollo que yo voy echando las cartas, ¿eh? Y el arroz también me sale muy bien. Vamos a ver, Enrique, yo si quieres repasamos el libro entero de Simone Ortega, ¿eh? Pero vamos, esta llamada te va a salir por... Un huevo. Exactamente, por un huevo te va a salir. Yo iría directamente al garón. ¿No quieres hablar de música? Yo tengo mucha afición a la cumbia. ¿Lo ves? Ya nos vamos entendiendo. Pues vamos a hablar de... Los guisos marineros. Bueno, y dale que te pego, ¿eh? Que este no es un programa de argueñano, Enrique, ¿eh? Que esto es para leer las cartas, pues para ver el futuro, para hablar de... Diferentes tipos de argueñano, de setas, sopailla, de bogavante... Me desesperas, Enrique, por favor, cortadme la llamada, ¿eh? Madre mía, qué tío más pesado. ¡Uf!